Sí, es una situación que ya lleva un mes, se cumplieron un mes de protestas el último viernes y la realidad es que la solución, por lo menos para las partes, todavía no parece llegar, para contextualizar un poco, son unas manifestaciones que tuvieron su disparador en un intento de reforma tributaria por parte del gobierno que preside Iván Duque, una reforma que pretendía agravar sobre todo a sectores más bajos, o sea que tenía impuestos que generaban una mayor presión impositiva en sectores bajos y medios, tenía impuestos sobre la cadastra básica y sobre servicios básicos y que generó un fuerte rechazo dentro de una sociedad que es profundamente desigual, que está profundamente golpeada también por la pandemia y que entonces en este contexto generó un poco la llama para sacar a reducir un montón de otras cuestiones históricas que también atraviesa la sociedad colombiana. Esa reforma se cayó a los pocos en un plazo bastante corto después de iniciar las protestas, al ver lo numerosas que eran y el amplio rechazo social que generaba, a raíz de eso también cayó por ejemplo el ministro de Hacienda del país, ha habido algunos cambios dentro del gobierno, pero como decía, ese fue el disparador, pero en realidad desató también un rechazo mucho más amplio con consignas muy diversas y ese es quizás el gran problema que está teniendo el gobierno para controlar las protestas. Ni siquiera aquellos que han convocado las manifestaciones, que son sindicatos y organizaciones que están dentro del llamado Comité del Paro, ni siquiera esa organización representa fielmente a todos los que están manifestándose, principalmente liderados por jóvenes, tanto estudiantes como jóvenes sin estudios, jóvenes que se sienten al margen de la sociedad y que protestan entre otras cosas por la desigualdad, por la falta de oportunidades y últimamente sobre todo por la violencia. Es un país profundamente marcado por la violencia, por la guerra de tantos años y por unas fuerzas públicas de seguridad que muchas veces terminan yendo en contra del pueblo. Entonces eso también ha despertado un malestar social importante y ha generado también que en todo este ciclo de protestas de casi un mes tengamos ya al menos 59 muertos documentados en distintos episodios de distinto tipo, pero que están relacionados con las manifestaciones. Entonces, de momento, las reuniones, la mesa de diálogo que ha establecido el gobierno de Duque para dialogar con este llamado Comité del Paro, no ha tenido un acercamiento contundente y no ha arrojado todavía ninguna solución. En algún momento hablaste de la cantidad de muertos. ¿Había una discusión? ¿Había datos oficiales? ¿Datos que por ahí podía sacar la prensa? Mayormente se está manejando con la información de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones de derechos humanos, porque los estamentos del Estado también están algo cuestionados. Y los que han trabajado son la Fiscalía Nacional, la Defensoría del Pueblo, más o menos se van cotejando los datos unos con otros, pero sí se está haciendo, están haciendo un trabajo muy interesante muchas organizaciones en el terreno, que son las que están también contabilizando y reportando y documentando las violaciones a los derechos humanos que se dan en el marco de las protestas, principalmente de las fuerzas de seguridad. Y la verdad que son varios, miles de casos que han podido documentarse. Entonces, se está tratando de manejar por ese lado porque desde el Estado se comunica, pero a cuenta gotas o no con la misma claridad. Entonces, se han tomado fuentes confiables de organizaciones sociales como para establecer ese número. En cuanto al clima social, donde vos vivís, vos vivís en la zona de Bogotá, ¿cómo se vive? ¿Vos podés transitar por la calle normalmente? Sabemos que sos periodista, pero ¿cómo está la situación ahí? No, o sea, Bogotá ha sido dentro de la... Es la capital, obviamente, y tiene manifestaciones importantes cuando se convocan, pero no ha habido tampoco dentro de la ciudad grandes bloqueos. Sí hay múltiples bloqueos de calles y de carreteras y de rutas importantes en distintas ciudades del país. El epicentro de las protestas sí ha sido la ciudad de Cali, que es la tercera ciudad más importante de Colombia. Y allí sí, desde el principio, han sido protestas mucho más intensas, con bloqueos dentro de la ciudad, con también cruces entre los propios vecinos, entre aquellos que quieren circular y aquellos que están llevando adelante la manifestación. Acá en Bogotá es levemente más tranquilo, hacia el sur de la ciudad es donde por ahí se encienden más las protestas en los días de manifestaciones, pero en líneas generales no se ha visto afectada la vida normal, salvo los días de convocatoria, obviamente, que por ahí sí se producen bloqueos, piquetes de manera más extendida, pero son por horas y son mientras dura la manifestación. En muchos casos también son acompañadas por los propios automovilistas que las apoyan. Entonces, aquí, si bien se ha sentido el clima de tensión y de malestar social, no ha alterado demasiado la vida cotidiana. En algún momento hablaste de la pandemia, ¿cómo lo están viviendo ahí? ¿Está también, bueno, como buena parte de lo que es Latinoamérica? Sí, acá la realidad es que la pandemia está golpeando fuerte y estaba golpeando fuerte cuando comenzaron las protestas, pero no, y a pesar de los llamados de las autoridades para no movilizarse, para no generar aglomeraciones de personas, se llegó a un punto de hartazgo que se desoyó todo eso, y entonces la situación de la pandemia está tan grave como, tan o más grave que en las últimas semanas y ha generado también que el sistema de salud esté al borde del colapso. Entonces, es esta tensión constante entre las necesidades que pasa la gente y que la llevan a manifestarse y también la situación sanitaria, que es delicada y que todavía no encuentra una salida. La vacunación avanza de manera todavía lenta, como en la mayoría de los países de América Latina. Y entonces, la salida de la pandemia todavía asoma lejana. Por eso, la realidad es complicada en todos los frentes aquí en Colombia. Tema copas, sabíamos qué iba a ser en Argentina y en Colombia. En principio se dijo que Colombia no, bueno, ahora en Argentina anoche se definió que no. Bueno, es algo que se venía manejando, ¿no? Por la situación de la crisis que se está viviendo. Sí, en Colombia fue el primero, o sea, a Colombia fue la primera sede en bajarla. Aquí, al margen de la situación de la pandemia, que era delicada como en casi todos los países que puedan llegar a organizar la Copa América, estuvo un fuerte rechazo por parte de la sociedad, que entre las consignas de la movilización hubo un momento fuerte en el que se dedicaron a la Copa América, tanto en redes sociales como con pintadas en la calle, movilizaciones incluso de las barras de los clubes a la Federación Colombiana para rechazar la realización de la Copa América. generaba un rechazo importante porque se entiende que no es momento para andar organizando una Copa, sino para resolver otras cuestiones de fondo de estos reclamos sociales. Y aún así, hasta último momento, el gobierno de Iván Duque intentó realizar la Copa. se le pidió a la Conmebol aplazar el torneo para el fin de año para poder tener la posibilidad de quizás a fin de año sí jugarlo con público y en una mejor situación sanitaria. En ningún momento el gobierno colombiano esgrimió la crisis social como una de las razones por las cuales no podría organizar el torneo. siempre se centró en lo sanitario y fue un tire y afloje también como estamos acostumbrados con estas cuestiones. Hay un trasfondo político, nadie quiere hacerse cargo ni del costo político de organizarla ni del costo político de perderla. Entonces el gobierno colombiano transitó entre esa dualidad, entre esa delgada línea y terminó casi que forzando a la Conmebol a que sea la Conmebol la que comunique que le retiraba la sede a Colombia también, sin especificar demasiado, porque la Conmebol no especificó cuáles eran los motivos, pero está claro que la fuerte presión social, sumado también a la situación sanitaria que es tan delicada como en otros lados, llevó a quitar la sede de acá.